La Municipalidad de Pérez Celedón tramitó un préstamo por 450 millones de colones con una entidad financiera. Dentro de estos recursos hay 25 millones de colones para la construcción del área donde estarán los juegos infantiles en el polideportivo. En estos días esperan sacar la licitación de estas obras. La gestión que hicimos en cuanto a crédito que fue por 450 millones de los cuales 289, 290 están destinados para lo que es la nueva gramilla del Estadio Municipal. Alrededor de 90 millones de colones para lo que es el techado de las canchas externas. En este momento ya tenemos abierta la licitación, o sea ya lo que es la visita de los diferentes oferentes para poder adjudicar lo que se refiere a las canchas externas. Y pronto estaremos ya sacando la contratación que tiene que ver con el play ahí, que es una inversión alrededor de 20, 25 millones de colones para tener. La intención es que en el segundo semestre de este año estén listas. Estamos con detalles finales que tienen que ver con diseño para ya trasladarlo a la oficina de proveeduría para que proceda ya con la contratación. Yo creo que estas son obras que en esta segunda parte del año, en este segundo semestre, pues vamos a ver, vamos a tenerlas ya disfrutando para toda la población que asiste al polideportivo. En el ayuntamiento se comprometieron a la construcción de la estructura, mientras que al Club de Leones le corresponde adquirir los juegos. Para ello están llevando a cabo una serie de actividades para recaudar los fondos que requieren. ¡Gracias!